Prepárate para la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Te quedarás pegado. Amigos, hoy por fin conocimos quién es el primer nombre de esa celebridad que va a formar parte de La Casa de los Famosos. Así es. Y es nada más y nada menos que la vedette cubana Niurka Marcos. Niurka, ¿qué es lo que más te emociona de entrar en un reality como este? Yo he hecho otros realities, pero nunca había estado con tanta gente. Al principio todo es color de rosa. Pero ese encierro hace que salgan muchísimas otras cosas. Y al principio todo el mundo modela para la cámara, ¿estás de acuerdo? Así que aquí hay una, mi mejor toma. ¿Te da nervio todavía? Claro, si soy un ser humano. O sea, no sabes cómo van a reaccionar tus otros compañeros. ¿Quién viene bien intencionado, mal intencionado? ¿Quién quiere a fuerza llevarse la portada? Que eso no va a pasar, la portada es mía. ¿Existe algún famoso a quien definitivamente no soportarías tener allí dentro al lado tuyo? No, lo que no me gusta es que me hagan perder el tiempo. Los que no aportan nada me dan pereza, me dan, o sea, qué flojera. ¿Qué otra cosa te molestaría de esta gente allá adentro, de la convivencia? Bueno, yo soy muy hacendosa. Me gustaría que la gente haga familia, que esté consciente de que todos somos adultos, somos responsables y que hay que mantener la limpieza. Porque a mí la gente cochina no me gusta ver la pobreza, ni la riqueza tiene nada que ver con la cochina. ¿Te piensas controlar la lengua allá adentro? No, yo no me he metido en problemas con nadie por ser honesta y transparente. Las personas se han metido en problemas conmigo. ¿Qué es lo que no te puede faltar allá adentro? Si tú pudieses negociar algo, ¿qué sería? Bueno, de vez en cuando un cigarrito, un vinito rico, porque me gusta el vino, es antioxidante. Me imagino que si allá adentro se da la química con alguien, vas a ir hasta el final. Yo no sé lo que va a pasar, pero en caso que se dé, pues me dejaré llevar. Amigos, ya lo saben, no se pierdan a la gran Miurka Marcos en la nueva temporada de La Casa de los Famosos en muy pocos días aquí en Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Bema Chin, regreso con ustedes.